Esta ciudad está llena de ratas Vendiendo humo por el callejón Algunas tienen barba, algunas ojos claros Algunas el pelo marrón Son ratas, ratas, ratas Clavando flechas en tu corazón Clavando flechas en tu corazón Esta ciudad está llena de ratas Quieren llevarse todo lo que sos Algunas por la espalda, algunas con puñales Algunas lo hacen con amor Son ratas, ratas, ratas Clavando flechas en tu corazón Clavando flechas en tu corazón Esta ciudad está llena de ratas Suelen marcharse sin decir adiós Algunas miran fijo Algunas tienen miedo Algunas se ríen de vos Son ratas 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 Clavando flechas en tu corazón Clavando flechas en tu corazón Ratas Ratas Esta ciudad está llena de ratas Tirando mierda sin pedir perdón Algunas hablan lindo Algunas juegan sucio Algunas le rezan a Dios Son ratas 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 Clavando flechas en tu corazón 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 Ratas 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 Gracias por ver el video.